Ahora si que se prendió la fiesta Vamos a bailar, vamos a sudar Es temprano y basta que amanezca Vamos a gozar, a disfrutar Deja que el ritmo te lleve, no te detengas Siente la música como fluyen tus venas Mira a la gente a tu lado como se entrega Mueve tu cuerpo sin pena, tan solo vive Baila, baila, to the left to the right Baila, baila, una vuelta turn around Baila, baila, dale guay, dale guay Baila, baila, su, 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 supa Baila, baila, to the left to the right Baila, baila, una vuelta turn around Baila, baila, dale guay, dale guay Baila, baila, mettele cinturita Pero, mettele cinturita pa' que tú veas como suda tu cuerpo y te cambia la vida No mentías, quién decía que bailando las penas se olvidan O de tu cuerpo sin preocupación, deja la pena no en televisión Se tiene la música en la condición y se va al ritmo de esta canción Baila, baila, tú te vas, baila, 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 baila Dale, guay, dale, guay, baila, 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 baila De left to the right, baila, 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 baila Dale, guay, dale, guay, baila, 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 baila Baila, baila, goza, goza, que la rupa está sabrosa Baila, baila, mueve, mueve, deja que el disco te lleve Baila, baila, goza, goza, que la rupa está sabrosa Baila, baila, mueve, mueve Ya se baila en Venezuela, lo bailan en Colombia, lo bailan en Miami Se hizo en Norteamérica, pasa por Europa y ya suena en Abu Dhabi Si tú no sabes yo voy a enseñarte, tú daré lo que es otro se parte Mueve la cintura, mueve la cadera y lo balo, échalo pa' fuera Baila, baila, goza, goza, que la rupa está sabrosa Baila, baila, mueve, mueve, deja que el disco te lleve Baila, baila, goza, goza, que la rupa está sabrosa Baila, baila, mueve, mueve Baila, baila, pit 영-left to the right Baila, baila, una vuelta, turn around Baila, baila, dale, why not Baila, baila, su, 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 zumba Baila, baila, pit 영-left to the right Baila, baila, una vuelta turn around. Baila, baila, dale, baila, dale, baila. Baila, baila, dale three, two, three, go. Baila, baila, Gonna left to the right. Baila, baila, una vuelta turn around.